A sentirte arcilla y caña de liberar a la unel El buen Prueba a ser una nube a flotar Algo daño sobre la ladera Prueba azúcar ríos a luchar por ellos A sentirte arcilla y caña de liberar a la unel El buen Cota que es que sea Y el arco de su vencia tan similos Prueba azúcar ríos aunque el agua solo llegue a tus morillas O te cubra y es de fría Verás que hay mar Que la parola de tu vida está con la gente de tu alma Verás que hay mar Verás que el mundo te ama Por eso no es triste amor 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 Por eso no te asiste, por eso no te asiste No te asiste, por eso no te asiste No te asiste, por eso no te asiste Por eso necesite amor Gracias por ver el video.